Bien, buenas noches, a esta hora, 11 de la noche, 45 minutos, tenemos información de último minuto, vamos de inmediato a ofrecer información con respecto a lo siguiente, hay información que suministra la vicepresidenta de la república, Delcy Rodríguez, con el siguiente mensaje. Con profundo pesar, lamentamos informar la partida de nuestro profesor Aristóbulo Isturiz, combatiente de esta patria a lo que se dedicó su vida, lo acompañó hasta último momento su sonrisa esperanzadora. Nuestras condolencias a su esposa, hijos, amigos, el profe vivirá en nosotros, esa información que está suministrando en este momento la vicepresidenta de la república, Delcy Rodríguez. Es lamentable esta información, ustedes observan la imagen de uno de los personajes más importantes de este proceso político revolucionario. El profesor Aristóbulo Isturiz, quien fungía como ministro de educación, ha venido desarrollando un trabajo incansable por el proceso político y lamentamos profundamente esta información que ha ofrecido la vicepresidenta de la república, Delcy Rodríguez. Lamentamos de verdad esta información, vamos nuevamente a hacer el contacto con nuestro compañero Mario Silva. Adelante Mario. Bueno, qué decir de esta lamentable, lamentable pérdida, muy lamentable pérdida, nuestro querido, querido profesor Aristóbulo Isturiz. ¿Qué decir de él? Un hombre siempre con una sonrisa, siempre atento a lo que uno decía, la verdad es que nos cae como baño de agua fría, de verdad. Con profundo dolor, manifiesto dolor, yo voy a suspender el programa ahora mismo en honor al profesor Aristóbulo Isturiz. Honor y gloria a nuestro profesor Aristóbulo Isturiz. De verdad, muy dolorosa noticia, muy dolorosa. Un hombre siempre atento a lo que uno hablaba con él y conversaba con él. Un maestro, maestro de maestros, pues que siempre estaba pendiente de nosotros, pendiente de lo que hacíamos, pendiente de la revolución bolivariana de nuestro pueblo. Un hombre ecuánime, un hombre incluso hasta duro cuando se trataba humilde y duro cuando se trataba de cualquier gesto que uno tuviera, egocentrismo, lo que sea, siempre nos recriminaba. Un hombre especial para todos nosotros, primero para quienes lo conocían, para quienes teníamos contacto con él. Es muy, muy lamentable. Yo debo suspender el programa, de verdad, porque es muy, muy doloroso. Muy doloroso. A sus familiares, a todo el pueblo venezolano, un abrazo enorme, fraterno. El profesor fue nuestro maestro de maestros, pues. Junto al comandante Hugo Chávez, siempre trabajando firme a favor de la revolución bolivariana. Lamentable, muy lamentable pérdida de nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi. De verdad. Fuerza, mucha fuerza, mucha fuerza a todo el pueblo bolivariano y a rendirle honor a quien honor merece. Revolucionario hasta la médula. Y con, repito, el dolor es inmenso, es inmenso. Llamamos a todos a rendirle honor, a rendirle mucho honor al profesor Aristóbulo Isturi. Y, de verdad, muy dolorosa esta pérdida, muy dolorosa. Un hombre con una capacitación enorme. Una capacidad de... Yo recuerdo que a veces pasaba yo programas acá, sobre Bolívar, y él se interesaba muchísimo sobre el tema del libertador. Yo recuerdo que incluso una vez leí un artículo de José San Rojo, y él me llamó muy especialmente para interesado, pues, en el tema de Bolívar. Un abrazo solidario a todo el pueblo. En este momento de dolor, rendirle homenaje a nuestro profesor Aristóbulo Isturi, nuestro maestro, maestro de maestros. De verdad, muy dolorosa esta pérdida. Muy dolorosa. Nos vemos el próximo sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!